Es el mismo caso del fiscal Gertz, que se lo traen también a todos, pero yo los considero gente íntegras, no los considero deshonestos. No, es una guerra de la mafia, del poder, o sea, de estos mismos. ¿Saben que ahora acaba de surgir una nueva organización? Había una que se llamaba México a favor de la corrupción. ¿Cómo es que se llamaba? Mexicanos a favor de la corrupción. No, Unidos por la corrupción, Unidos contra la corrupción. De Claudio X. González, la señora Casal, María Amparo Casal, que estuvo en gobernación. Y otros, el de Coparmex. Pero como ya no les funcionan sus membretes y sus mentiras, ahora ya cambiaron y hay, ¿cómo se llama ahora el nuevo? Signos vitales. Signos vitales. O sea, que siguen vivos, pues. Signos vitales. Entonces, es lo mismo, pero que conste, no es contra ti, son los juncos, los dueños de… la reforma, que son los mismos dueños del norte, pero tampoco es ninguna novedad desde que nació este periódico, es conservador. Pero tuvo una etapa en que, bueno, escribía ahí Lorenzo Meyer, ya no se escribe ahí, pero… Y otros, un buen periodista, René Delgado, y todos fueron saliendo y ya se derechizó por completo y son los intereses, porque tienen que ver con el señor Fernández de Nuevo León, de los OXXO, pues todos los que eran los que se sentían los dueños de México. ¿Cuándo se funda Reforma en la Ciudad de México? Durante el gobierno de Salinas, de Gortar. Entonces, cuando Reforma cuestionó a Salinas, que Salinas fue una blanca paloma, fue un magnífico gobierno. Entonces, por eso, pero de todas maneras, lo que debe de quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto, porque ese fue el mandato que nos dio el pueblo, a acabar con la corrupción y con la impunidad, sea quien sea, hasta mis hijos, sean quien sean. No hay tolerancia.